Porque somos parte de la historia del gran poder Intocables, sin límites, marcando sendas con distinción Intocables 2017 Intocables hoy, señores, me tienen envidia por ser así Intocables hoy, señores, me tienen envidia por ser así Pero no tengo la culpa de ser tan lindo y elegante Pero no tengo la culpa de ser tan lindo y elegante Intocables Vamos, chicas, con amor Tiro y tu extradición Intocables hoy, señores, me tienen envidia por ser así Intocables hoy, señores, me tienen envidia por ser así Pero no tengo la culpa de ser tan lindo y elegante Pero no tengo la culpa de ser tan lindo y elegante Viva la naranja, viva la naranja En todo el mundo La nueva elegancia, la nueva elegancia Siempre brillará Viva la naranja, viva la naranja En todo el mundo La nueva elegancia, la nueva elegancia La nueva elegancia, siempre brillará Intocables, sin límites Marcando sendas con distinción Para la junta de pasantes 2017 Félix Antonio Quispe Chocke María Eugenia Collao de Juárez Omar Rolando Aliaga Quinter Claudia Marbó de Rojas Villarca Serenino Hugo Quispe Nina Nora Flores de Quispe Gregorio Pati Ramos María Luz Cachaca Espinosa Intocables 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 soy señores Me tienen envidia por ser así Pero no tengo la culpa De ser tan lindo y elegante Pero no tengo la culpa De ser tan lindo y elegante Viva la naranja, viva la naranja En todo el mundo La nueva elegancia, la nueva elegancia Siempre brillará Viva la naranja, viva la naranja En todo el mundo La nueva elegancia, la nueva elegancia Siempre brillará Y toca, bless Y toca, bless Que la naranja y elegante Romal remama y brain p poquito